Por fin, por fin, por fin, Satanás. Entiendo perfectamente lo que quieres hacer, pero en todo esto no cuenta la voluntad de la muchacha. No se vayan a pelear. Para mí está claro que Cubillos no puede ver a esa muchacha. Hay que alejarla de este pueblo. Ya te lo dije, María Gracia. Haremos eso solamente cuando la fuga de los presos del farallón esté asegurada. Mientras, tenemos que tener a esa muchacha con nosotros para obligar a Cubillos a que cumpla su palabra. Un momento, Santos. Creo que estás equivocado. En ningún momento te he dicho que voy a entregar a la muchacha. Una vez te dejé decidir, Andrés. Te dejé decidir y Cubillos asesinó a Barbie. ¿Recuerdas? No será como tú digas, ni como yo diga. Sino como lo decida Lucía. ¿Qué quieres decir? Ella tiene derecho a saber toda la verdad. Tiene que saber todo el engaño en que la ha tenido Cubillos. Si después de todo esto ella decide ayudarte, así será. Pero solo si ella lo decide. No, Andrés. Si ella no decide colaborar, es un riesgo para mí. No voy a tomarlo. No hay nada que hacer. Es su vida. Si ella no lo decide, no podemos hacer nada. Santos. Creo que Andrés tiene razón. Pero yo no estoy de acuerdo con María Gracia. Yo me encargué de esa muchacha y me la voy a llevar. ¿Qué está pasando contigo, Santos? No te das cuenta que utilizando a esta muchacha para lograr tus intereses, estás haciendo exactamente lo mismo que Cubillos. ¿Para qué queremos acabar con Cubillos? Si ahora tenemos a un Santos igual que él. Hazle caso a Andrés Santos. Él está hablando de una forma sensata y justa. Aquí no hay nada sensato, María Gracia. Aquí lo único que hay es un cobarde al que le destruyeron la vida y no quiere mover un dedo. No hables así. Déjalo, María Gracia. Déjalo que descargue todo ese veneno que tiene contra mí. Solo porque un día decidí hacer las cosas diferente a como las hacían mis enemigos. ¿Y sabes una cosa? No me arrepiento de nada. ¿Ah, no? Pues deberías, Andrés. Deberías. Dime qué lograste. ¿Dónde está tu libertad? Tú tenías tu libertad y tenías también a tu mujer. ¿Y ahora dónde está Bárbara? ¿Dónde está? ¿Dónde está toda la felicidad que iba a venir a tu vida a cambio de tanta sinceridad? No puedo creer que estén peleando de esa manera. Un par de amigos que han dado la vida el uno por el otro. ¿Cómo pueden hablar de esa manera tan cruel, ah? Yo los dejo. Parece que ustedes sí se entienden. Yo no tengo nada más que hablar. Pero voy a recuperar a Lucía. Te lo juro, Andrés. Por fin, Satanás. Por fin esta noche nos volvemos a ver, viejo amigo. Nada. Tampoco contestan donde el doctor Mantilla. Ay, Dios mío. Eso debe ser que ya se fue para donde el doctor García. Ay, pero ¿por qué tampoco contestan allá? Mi hija, ¿y si pasó algo malo? ¿Y qué tal esa mujer de verdad sea una loca asesina y fue y mató a todo el mundo en esa casa? Ay, no diga esas cosas. Usted sí es más negativa. Mi hija, ¿y qué quiere que le diga? La enfermera que usted iba a contratar, envenenada en el baño. La otra tomó su lugar. Y por lo que usted misma me ha contado, la muchacha que no sabemos cómo se llama, la que intentó matarla fue una mujer. Y por ahí alguien decía, piensa mal y acertarás. Y yo siempre pienso mal, mi hijita. No, no, un momentico. Calmémonos, calmémonos. No saquemos conclusiones apresuradas porque podemos pasar por el mayor ridículo de nuestras vidas. Ay, lo mejor es que yo me vaya para la casa del doctor García. Adriana, ¿usted no se da cuenta que esa muchacha puede estar en peligro? Sí, pero este problema lo generé yo y yo misma tengo que resolverlo. Voy a descubrir quién es realmente esa mujer. Este habano es fabuloso, mi general. Usted sí sabe lo que son las cosas buenas de la vida. Inspector, más café. Ya es suficiente, Sergio. Continuemos con la declaración sobre Cubillos. Bueno, si iba diciéndole que el doctor Javier Negred contrató al entonces teniente Cubillos para que acabara con la vida de Andrés Bustamante. ¿Es verdad lo que está diciendo, Sergio? Porque eso que ha dicho es grave. Eso es verdad, mi general. Negred le ofreció dinero a Cubillos para que acabara con Bustamante. Por eso fue que ocurrió la terrible tragedia en la mina hace siete años. A ver, a ver, abogado. ¿Usted tiene pruebas de lo que está diciendo? Bueno, lo que se dice, pruebas físicas, no. Pero yo fui testigo de todo eso. Es más, puedo subir a un estrado y jurar sobre esta Biblia que lo que digo es cierto. ¿Y qué me dice de la relación de Micaela Fernández y el capitán Cubillos? Bueno, yo diría todo lo que sé, pero primero necesito que un fiscal me entregue un documento firmado donde se diga que se me beneficia con la disminución de mi pena si yo colaboro con la justicia. No es que dudo de ustedes, es que evitemos las manos. ¡Ya es suficiente, abogado! ¡Ya es suficiente! Lo que no se ha dicho no nos sirve de nada. Ah, pero mi testimonio es valioso en un juicio. ¡Abogado! Usted muy bien sabe que el testimonio de un criminal difícilmente puede acusar a otra persona. Nosotros necesitamos pruebas concretas. Escúcheme lo que le voy a decir. No está tratando usted con un par de idiotas. ¡Guardia! ¡Regréselo a la celda! No, no, está en un error, mi general. ¿Y lo que hemos arreglado? No, no, no. Usted no me puede hacer eso. Yo sé que mi testimonio es lo único que sirve para hundir a Cubillos. ¿Cree que no me ha dado cuenta? Guardia, guardia. Mételo a la celda. Parece increíble que no podamos reunir pruebas contundentes contra Micaela Fernández y el capitán Cubillos. Ya, bueno. Parece que seguimos en las mismas. No tanto, háblele al juez y dígale que traslade lo más pronto posible a Sergio Góngora al farallón. ¿Qué está pensando, general? Allá en el farallón, el abogaducho ese y Cubillos mantendrán una relación más estrecha. Sí, perfecto. Voy a hacer que trasladen a Góngora lo más pronto posible al farallón. Mamacín, le tengo noticias. Aquí le llegó una nueva carta de su enamorado secreto, don Juan Tenorio. Aquí tiene. ¡Ay, no! El hombre está dispuesto a contratar acá. Te espero esta noche después de la función en la vieja estación del tren para que podamos conocernos y expresarte mi amor. Firma Juan Tenorio. ¡Ay, no! En la vieja estación del tren. La cosa como que va en serio. ¿Será que me quiere pedir matrimonio el mango este? No creo, no, no. No, estas cosas generalmente no terminan en matrimonio. Terminan en aventura pasional. Pero eso no tiene nada de malo. Es la vida del artista. ¿Usted se imagina? Ya soy toda una artista con una aventura pasional. Igualito a lo que pasó en una película que me dedicó a una tal Olores del Río o algo así con el archivo. Sí, no, 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 no tiene nada. Dolores del Río se llama. Dolores, Dolores. Bueno, pues, como se diga, pero igual en ti. ¿Manusel? ¿Usted está segura de lo que está haciendo? ¿No va a terminar llena de arrepentimientos con respecto a Tomasito? ¿Y por qué? A ver, ¿por qué? ¿Acaso el Tomás Fonseca sí se puede restregar con una cirquera con la Montenegro? Y yo no puedo permitir que un caballero como mi Juan Tenorio me diga y me escriba cosas bonitas. No, no, no tiene nada. Yo no lo decía por eso. Yo lo digo porque...